Aunque los futuros auguraban una apertura con descensos esta mañana, parece que en el caso del IBEX 35 quieren imponerse las ganancias, eso sí, ganancias modestas que aún así llevan al índice a situarse por encima de los 11.500 puntos. Parece que nuestro selectivo se ha propuesto rebasar este nivel, esto después de que ayer dejara atrás la importante resistencia que tenía en los 11.481 puntos y superara la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales. Dice el experto de TraderWatch, César Nuez, que esto nos hace pensar en un ataque al nivel de los 11.684 puntos cuya superación confirmaría definitivamente el final de la corrección que iniciara hace poco más de un mes. Advierte, eso sí, que hay que tener muy presente que el IBEX se dejó un gap alcista en los 11.345 puntos que no ha cubierto y que podría rellenar antes de que veamos un ataque a los máximos anuales dibujados en los 11.884 puntos. Muy pendientes del IBEX en una jornada en la que la referencia macro del día con permiso de ese PIB en Japón que ha salido mejor de lo esperado y que ha llevado al Nikkei a consolidarse claramente por encima de los 20.000. Será la publicación de esas actas de la Reserva Federal que se conocerán como muy bien saben con las bolsas europeas ya cerradas. Seguiremos también muy atentos a todo lo que venga desde Grecia. El ministro de Finanzas alemán ha señalado que las negociaciones van avanzando pero ha dicho que avanzan de manera muy lenta. Y esta mañana estamos también mirando fijamente lo que hacen nuestros bancos medianos después de que ayer ya con la bolsa cerrada, Fitch decidiera recortar el rating de Bankia de Popular o de Liberbank, caídas en estos bancos pero eso sí caídas moderadas porque al fin y al cabo estará una decisión anunciada, les informamos de ella a comienzos de semana y por tanto esperada y porque últimamente el impacto de las decisiones de las agencias de calificación no es tan fuerte como era en años pasados. Así están los mercados a estas horas, les iremos contando a lo largo de toda la jornada lo que vaya aconteciendo.